Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Esperamos que estén pasando bien y que les esté siendo enriquecedores de este espacio de la escuela. Supongo que ya muchos de ustedes se están conociendo, se van conociendo y seguramente tengan algunas anécdotas, vivencias y aprendizajes para compartir. Inclusive algunos de ellos posiblemente los utilicen para narrarse en un futuro. Muchas cosas por compartir, bueno, una de las cosas que tenemos por compartir también, que compartimos es un continente, un continente que presentamos cosas en común, que nos identifican, pero posiblemente cuando hablamos de temas como procesos de envejecimiento y vejez, seguramente encontremos algunas contradicciones e inclusive dilemas. Pero en realidad posiblemente formen parte de nuestra riqueza y de nuestra diversidad y singularidad dependiendo de cada país y de cada región. Quizás el desafío esté en cómo vamos logrando pasar esas cuestiones. También quizás poniéndonos de acuerdo, como por ejemplo, con la creación de la Convención sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas, que ya venimos trabajando. Entonces, seguramente nos queda mucho camino por recorrer. Entonces, uno de los motivos que nos convoca, como ya saben, en esta octava edición de la Escuela de Grano, está vinculado con las investigaciones e intervenciones en América Latina sobre el envejecimiento. Entonces, aprovechando que tenemos cuatro académicos de distintos países, muy buenos académicos, vamos a aprovechar y vamos a consultarles sobre los escenarios futuros, sobre la investigación e intervención en América Latina. Y ese es el motivo de esta mesa redonda. Así que, en este caso, los voy a dejar en principio con la compañera Beltrina. Beltrina Corte tiene formación en Periodismo, Especialización y Maestría en Planeamiento y Administración de Desarrollo Regional. Posee un doctorado, un postdoc, en Ciencias de la Comunicación. Es docente de la Pontificia Universidad Católica de San Paulo, donde coordina el programa de estudios de posgrado en Gerontología y el grupo de investigación, Longevidad, Envejecimiento y Comunicación e integra la red interdisciplinaria de psicogenetología, REI. Así que, bueno, bienvenida. Yo voy a hablar de Pacito, en Corteñol, para que ustedes puedan aprender, ok? Y estaremos la semana que viene con ustedes. Bueno, antes de empezar a hablar sobre los escenarios de las investigaciones en América Latina, creemos que es importante traer el mirar macro de las investigaciones donde hay empresas muy grandes por detrás, como el Google, ¿no? Entonces, hay una investigación muy fuerte en la línea del transhumanismo, ¿no? Que usted sale de la investigación centrada en la medicina tradicional y se va a dar el cambio, digamos, de la ficción científica, pero no es ficción científica porque hay muchas cosas acontecendo y que eso implica en nuestras vidas y también en nuestras investigaciones. Entonces, vamos a hablar un poco inicialmente de estos avanços de la tecnociencia. Entonces, prácticamente hay en vías y hay, digamos, consecuencias en América Latina cuando Google abre un campus en Brasil, ¿no? Que es el único campo que hay en América Latina. ¿Qué que hay por detrás? Y fomentando muchas investigaciones y muchos emprendedores o a las startups, ¿no? Pero en este campo de transhumanismo, ¿qué que está por detrás? Las células, pesquisas envolviendo las células tronco y también las células envolviendo la híbridaización. Entonces, no sé si ustedes asistieron a mucho tiempo la película El Hombre Bicentenario, ¿Alguien asistió? Entonces, El Hombre Bicentenario es una máquina se transformando en un humano. Acá nosotros tenemos el reverso. Es un humano se transformando en una máquina para que ganhe la inmortalidad. ¿Qué es lo opuesto a la película? Que hace de todo para ser humano y la calidad principal de lo humano es ser finito. Y como nosotros no queremos ser finitos, nosotros queremos nos transformar en máquinas, ¿no? Y para eso hay mucha plata y muchas empresas tecnológicas con muchas investigaciones ampliando, digamos, este campo y ampliando nuestros años de vida, ¿no? Que, de una cierta manera, también llegan a los más pobres, en menor escala, pero también llegan. Entonces, ¿o qué que quería traer un poco más, ¿no? Para se pensar en eso, ¿no? Es que a nosotros no nos convido a refletir y a opinar sobre nuestra longevidad, ¿no? Nosotros queremos vivir hasta cuántos años, ¿no? Nosotros no nos preguntan, pero estas pesquisas ya están se haciendo y hay muchos resultados con animales, como los ratos. Hoy también, lo que se verifica es que estas investigaciones también tienen como consecuencia una vacuna cada vez mayor. Entonces, la última investigación habla que hay cerca de 10 años de diferencia entre las personas que tienen acceso a todas estas tecnologías y a las personas que no. Entonces, hay una diferencia de 10 años y la tendencia es que cada vez más esta vacuna se amplíe. Por otro lado, nosotros tenemos también las investigaciones farmacéuticas, que todavía focan, y hoy principalmente, en las demencias. Y nosotros llegamos, finalmente, a las investigaciones académicas, que es donde nosotros estamos y es nuestro espacio. Entonces, de un trago para ustedes, una pesquisa hecha por sociólogos suízos sobre la quarta edad que fue publicada en 2013 con personas acima de 80 años. O índo, las propias voces, las propias voces de estas personas sobre el vivir tanto, ¿no? Entonces, hay una pesquisa de Cristian Lalife y Cavalli. Y estas pesquisas, ¿qué que ellos nos indican? Las propias voces, ¿no? Que no, 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 no. Ellos, desde 2008, vienen haciendo algunas investigaciones con esta cuestión de los años avanzados, ¿no? Ellos toman como base estudos d'autoridinares, ¿no? Hautoridinares, ¿no? Aquí, ¿no? En la Suiza, ¿no? Pós-industrial, donde el tiempo de vida y la calidad de la vida no tienen comparación con nuestras realidades. Sí, es una realidad socioeconómica muy diferente de nosotros. Pero ustedes verán que las percepciones de las personas que viven mucho no son tan diferentes de las percepciones de las investigaciones hechas en nuestro continente. Entonces hay algo que para nosotros ya para pensarnos. Este es el único de ellos, la cuarta edad, donde ellos colocan dos cuestiones muy importantes, que son la fragilización creciente de dependencia que puede tornar el cuidado en un acto mecánico y desde... Personalizado. Eso creo que ahí es importante. Yo no quiero ser cuidada por una persona robotizada. Sea en el ámbito familiar, institucional o hospitalar. Llevando al cuestionamiento de la dignidad de las acciones. ¿Dá para entender? Después los otros. Ellos apontan también estágios de comprometimiento. Entonces, en la cuartidad, apresenta dos estágios de comprometimiento. Uno es la dependencia funcional, que son las actividades de vida diaria, que se quedan comprometidas. Y el otro es la fragilidad, con independencia relativa. Pero con dificultad, sin dos dominos sensoriales, movilidad, metabolismo energético, memoria o distúrbios psíquicos. La independencia está conectada a la preservación de la capacidad funcional y sin problemas de salud relevantes. Son reflexiones que ellos nos traen que indican caminos futuros para los enfrentamientos debidos antes del aumento de la población y el aumento de la población cada vez más vieja. Es decir, una realidad con un desarrollo económico que nosotros vivimos. Es decir, en nuestra situación en Latinoamérica, en Brasil, es muy alta. Observa-se que en los países desarrollados, la prevalencia en la población de 65 a 80 años es mayoritariamente compuesta de personas independientes y saludables. En Brasil también, dependiendo de una cierta clase, nosotros observamos también este dato. Pero en las franjas de 80 a 84 años existe una media equilibrada entre personas fracas y independientes. El grupo con 90 años y más es la mayor parte dependiente, con perspectiva de rápido declínio en sus condiciones de salud. Entonces, según Cristian, la característica de la población mayor es la extrema diversidad en los cuadros de salud. Pues, en el establecimiento, la salud se muestra como la mayor fuente de desigualdad. Pero es, por otro lado también, la edad de la experiencia vital del proceso de enfraquecimiento de las facultades físicas y psíquicas. Y ahí, los autores apontan algo muy interesante, que el proceso de enfraquecimiento es inicialmente imperceptible y sus efectos se instalan gradualmente de modo adaptativo. Las perdas leves están siendo incorporadas naturalmente en nuestro cotidiano. Y nosotros, en el almuerzo, estamos hablando justamente de eso, ¿no? Pero existe un momento de desequilibrio causado por una enfermedad o accidente denominado de linea de insuficiencia, que es el inicio del estado de fragilidad, motivo aún de discusiones técnicas en su establecimiento. Algunos hablo en otros termos que no me acuerdo ahora, pero puede ser la perda de un pego, la perda del conjunto, puede ser cualquier perda que sea un lineal para que la persona de un estado de independencia va a un estado de dependencia total. A sorpresas, ¿no? El espanto y la constatación. Cristian, o Mariv, él es partir de esta investigación, dio una pregunta, ¿no? Que era, ¿en cuá circunstancia el señor tuvo la impresión de tornarse viejo, de entrar en la belleza? Una de las posibles respuestas. Quedar viejo, jamás. Yo no me siento viejo. Este señor, non agenario, afirma. Fisicamente, no podemos más realizar caminadas. Bien. Pero esto es normal. Yo no siento esto como belleza. Es necesario aceptar las cosas como ellas se presentan. Es así. Entonces, ¿cómo que las cosas van siendo encontradas de una forma natural? Para los no agenarios, pelos estudos suicios, ¿no? La pasaje del tiempo y la fragilidad decorrente se presentan como un proceso casi imperceptible, ¿no? Las adaptaciones realizadas y que van siendo incorporadas gradativamente, ¿no? Entonces, una de las palabras existen. Es decir, fue poco a poco. No hubo un cambio de un día para el otro. Yo ya y venía. Hacía muchas cosas. Fue poco a poco. Y ni sentía. ¿Cuál son los desafíos, ¿no? Pensando que nosotros, como academia, tenemos que también problematizarlos y de una forma indicar algunas cuestiones, ¿no? Entonces, los desafíos están en el dilema de morar solo, con ayuda familiar o y o profesional o en una institución de longa permanencia o todavía solo en su casa con o sin familia, ¿no? Entonces, la solución depende de inúmeras variables conectadas al modo y estilo de vida y también de las condiciones financieras y soportes de cada uno. ¿Cuáles son para nosotros los desafíos latinos? Las reflexiones sobre el planeamiento de las estructuras sociales, familiares e institucionales, ante el envejecimiento y la creciente longevidad, incluso en nuestros países, aquí en el sur. La desigualdad social y económica y la extensión de nuestro contenido latino hace con que tengamos mucha cautela en estas comparaciones entre los viejos de la ciudad de Suiza y nosotros. Pero la perspectiva y el potencial de alerta que la longevidad avanzada que él ya vive, ya es para nosotros una gran señal. La franquización y la dependencia son necesidad de cuidados constantes, de cuidados de la salud y cuestiones de moradía para nosotros, ¿no? Y que podría ser un diferencial. Que también ya no apareció, porque para nosotros en nuestras pesquisas es un dato que es importante, es el apego a la espiritualidad. Un trazo más fuerte, por lo menos en Brasil, ¿no? Y también la violencia familiar y institucional. Yo creí que agregaría a las cuestiones colocadas de los viejos suísticos, de la espiritualidad y la violencia para nuestro continente latino. Yo creo que eso... Después yo trago algunas investigaciones que hicimos en el año pasado, que fueron definidas en nuestro programa de estado de biología, que de una cierta manera bate con eso que acabamos de hablar. Pero ahí no debasen los otros hablamos. ¿Complea el tiempo? La doctora Beltrina Corte era quien tenía la palabra. Seguimos ahora con la doctora Verónica Montes de Oca. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Es investigadora nacional en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Sistema Nacional de Investigadores en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Coordina el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM. Ha publicado voz nacional e internacionalmente sobre el envejecimiento demográfico en América Latina y el Caribe. Ha sido elegida presidenta de la Asociación Latinoamericana de Población para el periodo 2017-2018. Gracias. Bueno, pues nuevamente es un placer. Le agradezco muchísimo esta oportunidad de estar aquí con ustedes, de la UDELAD, de todo el esfuerzo del CIEM por coordinar todo esto. Porque para mí es muy importante, por lo que les voy a comentar, ¿no? Ayer yo comentaba en el curso de grado la experiencia que tuvimos muchos de nosotros hace 20 años, gracias a unos financiamientos de España y así pudimos conocer a muchos de los colegas que están acá en esta mesa, ¿no? Y a partir de ese momento empezamos a trabajar y todavía no nos ponemos muy de acuerdo en muchas cosas, pero no se trata de eso. Se trata de ir construyendo juntos una perspectiva de derechos, una perspectiva de envejecimiento que sea lo más fácil de entender porque es un tema muy complejo. Algo que no, bueno, que voy a reiterar un poco es que mi perspectiva es demográfica y es sociológica. No soy psicóloga, aunque he tenido la suerte de disfrutar también y padecer a veces a los colegas psicólogos, quiero decirles. No son fáciles tampoco, igual que los sociólogos y los historiadores y demás, ¿no? Pero eso me ha enseñado mucho, he aprendido mucho la mirada que tienen los psicólogos y cómo se ve la psicología en México y cómo se ve la psicología en Uruguay, por ejemplo. Y es muy diferente, quiero decirles, es muy diferente, ¿no? A mí me gusta mucho cómo se ve en Uruguay y me gusta mucho cómo se ve un ala de la psicología en México, ¿no? Pero no les voy a hablar de esa perspectiva porque no suena más autorizada. Les voy a hablar como socióloga y como demógrafa, ¿no? Como estudiosa de la población. Y ahí hay algo que me interesa mucho dejar entre los escenarios y los desafíos en materia de investigación. Y es que la investigación no se puede dar aisladamente de la formación de recursos, de esta docencia, de este tipo de ejercicios y de experiencias. Y tampoco se puede hacer de lado únicamente, ustedes siguieron mi currículum, yo soy investigadora nivel 2, publico, sí publico, publico mucho, trabajo mucho, pero además doy clase, además hago divulgación, además vinculo redes, vinculo la gente, además estoy cuando la organización, gobierno, alguien me pide algo. Entonces, lo que quiero decirles es que la investigación o lo que ustedes llaman intervención no está separado de la docencia, de la formación y de cierto activismo, de cierto compromiso. Que eso definitivamente ustedes van a tener que tener un posicionamiento. Y uno a veces cambia ese posicionamiento en el tiempo también, en nuestro propio curso de vida, en lo que uno va aprendiendo, en lo que uno va viviendo, en lo que uno va tocando y sintiendo con la gente, ¿no? Como demógrafos a veces nos refugiamos en los números, en las estadísticas, en los datos, pero también ayudan mucho de pronto para conocer otras perspectivas de una realidad que es así compleja. Pero también está lo que hicimos debatido, Robert, esta cuestión de investigación de campo, de estar directamente con las personas, no nos da el tiempo, es cierto, pero uno tiene que hacerse también de equipos y de formar muchos equipos, ¿no? Bueno, esa es una parte que a mí me gustaría mucho también dejar como escenario, como desafío futuro, ¿no? Esta formación, por ejemplo, del CIEM, ¿no?, que aplaudimos muchísimo hace dos años acá, es un logro, es una parte de esa formación, así como el seminario de envejecimiento en la UNAM, así como otros grupos que se dan en Brasil, núcleos que se dan en distintas partes de la región latinoamericana. Y que creo que es muy importante porque rompemos con esa separación entre la investigación, la docencia, el activismo y la divulgación. Entre las cosas que a mí me gustaría mucho dejar aquí es la importancia que tiene la divulgación. Es parte central porque es un desafío futuro, un escenario deseable para mí, que podamos llegar a las personas que financiaron nuestras investigaciones, nuestra formación y nuestros quehaceres, ¿sí? En este mismo lugar yo he planteado la necesidad de hacer investigación transdisciplinaria también. Pero sé que también requiere una formación mucho más intensiva en materia de técnicas, cualitativas, de formas de abordaje, de mediación de conflictos, ¿sí? Incluso de cómo nos afrontamos nosotros mismos con nuestros prejuicios y con nuestros saberes y conocimientos. Y esto también creo que es un desafío que tenemos que dejar apuntado, ¿no? Y yo sé que Moni está apuntando todo y entonces nos va a recordar eso, ¿no? Otra cuestión que es sumamente importante, y ayer que estábamos oyendo a Paulo Sardin, ¿no? En un homenaje que se le hizo en el Colegio de México a la maestra, a la doctora Carmen Miró, una mujer pionera en la demografía, ¿no? Justamente en un ambiente tan masculino. Tener una mujer de 94 años que nació en 1919 y atravesó la Segunda Guerra Mundial y formó instituciones como CELAVE, por ejemplo, y que tiene un compromiso brutal con la población y con la desigualdad. Ella decía una cosa que ayer que mencionó Didimo Castillo, esto viene mucho a cuenta con el curso que estaba ayudando ayer. No es que la población sea un problema, es que la población tiene problemas. Y esas dos frases tienen posturas y posicionamientos completamente diferentes, ¿sí? Y eso también acota tanto con la población infantil como con la población de edad reproductiva, con los adultos, los adultos mayores, con todas las personas. Entonces, eso implica un posicionamiento también. A veces la demografía la vemos tan lejana porque no distinguimos que hay una demografía de la desigualdad también. Hay una demografía que trata de evidenciar justamente el gran desafío que tiene la región, que es la concentración de la riqueza, la cantidad de personas en condiciones de pobreza sin tener que comer todos los días, la migración que aleja a las familias, las políticas que fragmentan las comunidades. Entonces, todo eso tenemos que verlo de una manera, con un pensamiento crítico, que no se construye tan fácilmente, ¿sí? Yo tuve la fortuna de tener profesores uruguayos, chilenos, brasileños, argentinos en mi formación en la UNAM. La UNAM fue un refugio para muchos de los profesores como Carlos Martínez Moreno, como Mauro Marini, como Carlos Villagrán, en fin, como Marra Bollicó, profesores que vieron una formación latinoamericana en el pensamiento. Entonces, mucho de esto que yo les digo viene desde ese sesgo, desde esa deformación que tuve personal. Ahora, una cuestión que es muy importante, y que no podemos tampoco estar ajenos a lo que está pasando, recuerden que vengo de México, que es vecino de Estados Unidos, que comparte la frontera más grande del mundo, y que tiene a usted un presidente que sea, ¿sí? Entonces, hay una que no está solo, fíjense, no está solo este personaje, hay muchos presidentes en nuestra región que tienen también esa tendencia, ¿sí? Hay una derechización, hay una derechización de la política en el mundo, de las políticas sociales, y tampoco podemos ser no inocentes, no, ¿no? O sea, tanto debe estar compromiso en la investigación, en la docencia, en la divulgación y en las políticas, tiene que ver con ser conscientes también de lo que está pasando en el mundo y en la región, ¿sí? Entonces, yo sé que muchos vienen de Argentina, que están sufriendo cambios, de Brasil, de Ecuador, de Bolivia, etc. Y no importa el color de las políticas, lo que importa es cómo están sentidos en esas políticas, cómo se configuran las personas y las poblaciones en esas políticas, cómo denominamos, aquí hablábamos de cómo denominamos a las políticas, de cómo denominamos a los programas, del sentido, cómo la forma también es fondo en esos programas. Entonces, tenemos que ser conscientes de que vive, vivimos un contexto, un contexto específico en materia política internacional. Siempre ha sido así, no se preocupen, no se aterren, siempre ha sido así. Y América Latina ha formado una experiencia fuertísima de resiliencia, lo ha hablado de los psicólogos, ¿no? Ha afrontado y generado estrategias impresionantes. Nosotros mismos somos una estrategia, ¿no? Porque están aquí, de distintos países, compartiendo ideales comunes. Si esto también es un posicionamiento político, Robert, no político en la academia, ¿no? Y eso es muy importante también de jugar, de saber jugar todo eso. Entonces, eso es una cuestión que me parece muy importante. La otra, oyendo ayer a Pablo Sá, y ver cómo el escenario de la demografía en el futuro es tendencia del envejecimiento cada vez mayor, con un descenso de la profundidad, y donde la oportunidad central de todo lo que tenemos que hacer, la oportunidad más importante está en invertir en educación. Invertir en educación. Es la clave para postergar, acuérdense, postergar deterioros, para disminuir la desigualdad, la pobreza, para que la gente podamos escoger lo que queremos y cómo queremos vivir, para darle oportunidades a las poblaciones y para que las políticas públicas tengan el sentido humano y justo que deben de tener. Entonces, es la educación. Eso es lo que se lave, se va, las organizaciones están invirtiendo en la educación. Y esto, este curso, pues es también un granito más en todo ese marco de la educación. Otra cuestión que me parece que es un desafío y un escenario deseable, ¿no? Perdón, que yo le puse el deseable, porque me gusta trabajo, Robert, de pronto, o puede ser el escenario, ¿no? Es pensar, si bien estamos trabajando con las personas mayores, o los viejos y viejas, como dicen en Argentina, ¿no? Tenemos que pensar en los futuros personas mayores. Entonces, tenemos que pensar más globalmente, más en conjunto. Trabajar con lo que ya están, que se ha ganado un posicionamiento, un espacio social y político, pero también ir pensando en los niños, en los jóvenes, que van a ser también personas mayores. Y ahí también la clave es la educación, ¿no? Y esto contribuye a eso. Y ustedes, fundamentalmente ustedes, porque nosotros vamos a estar seguramente otros 20 años, a lo mejor 30 años, y no lo vemos, este, ¿cómo era? Este, bicentenarios, ¿no? En fin, pero ustedes tienen esa posibilidad de seguir construyendo con nosotros todo esto, ¿no? Y de darle un perfil característico de su generación y seguir la discusión en la temática y que no caiga esto. Esto es lo que nosotros llamamos la relatividad académica, ¿no? Poder transferir nuestra experiencia y ustedes decidirán si continúan o no, si les gusta o no, si deciden esto o no. Otra de las cosas que aquí se ha hablado mucho, ¿no? Y también quisiera incluir, ¿no? Es al Caribe, ¿sí? A la zona andina, tenemos poca gente en la zona andina. Recuerden que América Latina tiene serios, serios retrasos también. La zona de Centroamérica, ¿sí? Nosotros también estamos muy cerca de Centroamérica. Y tenemos una obligación también con Centroamérica. Entonces, también tratar, no piensen, no piensen que porque son estructuras jóvenes, estructuras por edad y sexo jóvenes, no hay ancianos. Por supuesto que hay. Pero no estamos muchas veces viendo ese envejecimiento tampoco en esas personas mayores. Y ahí también tenemos un escenario, un desafío también que abordar. Otro tema muy importante es no quedarnos, a lo mejor, solamente encapsulados en este tema de la interdisciplinaridad, ¿no? Gracias. ¿Ah, sí? ¿Tanto? ¡Guau! O son dos, ¿cuál es uno? ¡Miren! Muy fuerte. Me quedan dos. ¡Catorce! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ah, un minuto! O sea, ya pasa. Yo me entiendo los cabeles. Bueno, la cosa... La cosa es no quedarnos encapsulados en la cuestión interdisciplinaria también. Que hay muchas instituciones en el mundo con el tema. Está muy de moda también en Europa por todos lados. Pensemos realmente, lo mejor y lo vuelvo a poner, en la transdisciplinaridad. En ir juntos con la sociedad civil organizada. En ir cambiando instituciones también. En ir trabajando con los estudiantes. En ir trabajando con las personas mayores. Y finalmente, y finalmente, y nada más porque lo mencionó Ventre, ¿no? Es esta cuestión de lo longitudinal, ¿no? Muchas veces en la hechura de la política usamos datos transversales que refieren muchas generaciones atravesadas en esos tantos, muchas cohortes. Entonces, ahora tenemos que pensar, y ya lo está haciendo muy bien el observatorio también que tienen aquí en el CIEM, en seguir cohortes. En ver qué tanto están mejorando esas cohortes. Tenemos que pensar, ya no nada más en los individuos como, sino en su curso de vida a través del tiempo. En que las políticas puedan acompañar a las personas desde que han sido las mejor conseguidas o desde que van a nacer, ¿no? Y puedan ir acompañadas con el tiempo. Bueno, hay huecos en las políticas. Y esos huecos pueden ser transiciones que ponen en riesgo a la población. Y tenemos, pues, que pensar de una manera muchísimo más compleja la elaboración de las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas no son de escritorio. Las políticas responden a los públicos. Y los públicos también tienen que contribuir a la elaboración de las políticas. Entonces, yo aquí lo dejo, lo dejo pensando en el envejecimiento, pensando en el tiempo, pensar en el futuro, pensando en la educación, pensando en el Caribe, en Centroamérica, en la región andina, en lo que la experiencia de Uruguay, de Argentina, de Brasil, tienen que dar a otras realidades menos afortunadas. Y que de pronto, realmente que esta región de América Latina y el Caribe sea una región ejemplar, como se ve, por ejemplo, en África, como se ve en Asia, con respecto a la Convención, por ejemplo. ¿Cuál fue el proceso que llevó a la Convención, dicen en África? ¿Cómo se llevó? ¿No? ¿Queremos aprender de ello? Bueno, pues creo que América Latina y el Caribe tienen mucho que enseñar en materia de estos procesos que se construyen, con pares y con discusiones y con docencia y con investigación. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Verónica Montes de Oca. Ahora continuamos con la señora Adriana Rovira. Ella es licenciada en Psicología y Magíster en Psicología Social por la Universidad de la República, docente del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología. Del 2012 al 2014 coordinó a Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay para la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica. Desde el 2012 es directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay. Bienvenida Adriana. Bueno, buenas tardes. Yo voy a centrar mi participación en la articulación, en investigación e intervención. Creo que la mesa plantea de alguna forma esas dos categorías y me parece importante a partir del pie que dio Verónica poder articular justamente cómo se dan ambas. Yo creo que hay que identificar en la región quizás cuatro momentos de vinculación entre la investigación y la intervención. Un primer momento de total divorcio, de total desarticulación en donde muchas veces las acciones y las intervenciones en los ámbitos a nivel de política pública no tenían o no tomaban en cuenta para nada la producción de conocimiento sobre las personas mayores. Más bien acciones que se tomaban a partir de un magro conocimiento de algunas personas o de algunos actores políticos o simplemente como un tema de agenda que había que colocar como un tema más bien a nivel de visibilidad de la temática en ciertos sectores políticos. Creo que en este primer momento hay una cuestión que hace Bisagra que es el proceso, bueno, lo decía Verónica, el propio proceso de envejecimiento a nivel mundial y la visibilidad que eso fue teniendo. Y cómo eso fue de alguna manera ganando espacio también en los procesos de construcción de conocimiento, en las agendas, en los financiamientos para investigación. Y ahí tenemos un punto Bisagra que creo que contribuye que es el proceso de la Segunda Conferencia Mundial de Envejecimiento lo que da como producto el Plan de Envejecimiento de Madrid 2002. Ese es un punto Bisagra porque ahí las personas mayores son vistas como sujetos de desarrollo asociadas al desarrollo mundial, al desarrollo económico, pero también asociadas a la producción de conocimiento científico. El propio plan plantea esto y el propio plan ubica un ámbito de visibilidad en cómo las acciones a nivel de política pública debían empezar a asociar la toma de decisión y el conocimiento y la realidad de las poblaciones. También el plan de envejecimiento ubica un concepto de diversidad del envejecimiento en la agenda. Distintas temáticas que dan necesario empezar de alguna manera a tener en cuenta la propia agenda de los gobiernos. Entonces creo que lo que hace de alguna forma este plan es ubicar una nueva alianza estratégica. De todas maneras en nuestra región entiendo que se tomó durante mucho tiempo un conocimiento foráneo o la construcción de conocimiento que no era de nuestra región sino que se producía fuera de nuestra región y que esto de alguna manera impactaba la toma de decisiones en nuestra región. Como decían las compañeras que planteaban anteriormente, había una visión del envejecimiento que a veces tiene elementos que son difíciles de colocar en nuestra América Latina con nuestras realidades a nivel familiar, con nuestras realidades políticas, con el propio envejecimiento en una situación de vulnerabilidad, de inclusión social, de falta de recursos institucionales en donde esa producción de conocimiento extranjero por año tallaba toma de decisiones y había de alguna forma como una especie de artificialidad de la política pública. Una búsqueda de adaptar las personas mayores a un modelo de intervención que no necesariamente lograba ser eficiente quizás y que lograba realmente responder. Creo que ahí es necesario empezar a ver que si bien esta visibilidad de las personas mayores fue transformando la propia intervención en América Latina, ustedes tienen una investigación de CEPAL del año 2014 que hace un relevamiento sobre cómo se fueron incorporando las instituciones expertas en los temas de envejecimiento en los países. Y podemos ver que es a impacto de la segunda Conferencia Mundial de Envejecimiento y tomando fuertemente como perspectiva esta visión de desarrollo de las personas mayores. Se desarrollaron acciones en toda la región, empezó a construirse esta figura de instituciones rectoras que incluye una perspectiva mucho más amplia que es la directa intervención sobre algunos grupos específicos que hasta el momento se daban, fundamentalmente vinculados al desarrollo económico y a la exclusión social, sino que se permitió también poder pensar en estas instituciones rectoras como liderando los procesos de construcción también de conocimiento en los ámbitos de política pública. La búsqueda y la detección de alianzas estratégicas con la academia, poder empezar de alguna manera a entender que la academia no era una línea de oposición en lo paradigmático de comprensión de la vejez, sino que era necesaria esa alianza y que permitía de alguna manera construir un puente común. Creo que eso pautó la última década de la región. Pero ahí creo que hay un tercer momento y el cuarto momento lo voy a dejar para el final y quizás para mí es el escenario futuro. Pero hay un tercer momento que me parece que tiene que ver justamente con la lucha del conocimiento científico y académico por la construcción de ese sujeto, de esa persona vieja como categoría de intervención. Creo que de alguna manera había o empezó a haber una iniciativa de poder hallarse con el conocimiento académico, de entender que la política pública debía sostenerse sobre una fuerte línea de elementos, de indicadores, de datos, como decía Verónica, sobre la población mayor. Tratar de acompasar o de aproximar la toma de decisión pública con los datos y con la realidad de las personas mayores. Sin embargo, en este tercer momento creo que se da, quizás de manera un poco más insidiosa, compleja y no necesariamente en muchos casos tan visible, una lucha corporativa por quiénes son las personas mayores y lo que requieren las personas mayores. En esta lucha corporativa un fuerte posicionamiento sanitarista de la construcción de conocimientos sobre las personas mayores. Y también, más allá de la demografía y lo que ha construido en la visibilidad del envejecimiento a nivel mundial y la prioridad de las agendas, también un fuerte posicionamiento y una lucha economicista y demográfica en la construcción de datos sobre las personas mayores. Creo que eso, de alguna manera, se posicionó como un punto central para la toma de decisiones y hubo casi que un corrimiento para poder ver la construcción de subjetividad, para poder ver a las personas mayores como sujetos políticos, para poder dar la diversidad en el contexto del envejecimiento, para poder tener, en realidad, una aproximación de cómo la política pública debía adaptarse a los distintos procesos de envejecimiento en los propios contextos sociales, culturales, económicos, pero también en ese curso de la vida donde las relaciones de género impactan impactan mucho en esa diversidad. Esta lucha, no tanto visible, que quizás los académicos y los quienes tomamos decisiones padecemos más, pero que desde afuera muchas veces no se ve con la total virulencia que esto tiene. Creo que, de alguna manera, ha también invadido, ha viciado la toma de decisiones en política pública. Todavía no se ha logrado dar un paso a una ruptura de conocimiento estrictamente sanitarista y que es altamente homogeneizante de la vejez. Creo que ese salto, todavía, a pesar de los esfuerzos que la región ha hecho por ampliar las alianzas con la academia, todavía tiene ahí una fuerte presión de la línea epidemiológica, de la deficiencia, de la vulnerabilidad de los procesos de envejecimiento, de lo catologizante, del impacto que esto tiene desde una visión biologicista del envejecimiento. Indudablemente que esto no es ingenuo, esto también está colocado en los aportes de financiamiento en materia de investigación y de construcción y de divulgación de conocimiento. Entonces, ahí creo que es un factor que me parece que es relevante revisar. Y yo apostaría un cuarto momento con un acontecimiento político que me parece trascendental que tiene que ver a partir de este año, de enero de 2017, estamos ahí. Entonces, la vigencia, el 13 de enero queda vigente la Convención de Protección de los Derechos que César hacía mención de las personas mayores. Y esto tiene más allá de que es una normativa que se suma donde se pautan derechos para las personas mayores que a veces en el derecho nacional de los estados logra aportar, logra contribuir, logra de alguna manera aportar elementos nuevos que no estaban previstos. Lo que sí es fundante de la Convención y eso es algo que nos tiene que parecer relevante, es que las personas mayores pasan por primera vez a ser conceptualizadas como sujetos de derecho. Y este es un quiebre que es fundamental y que es radical. Y que el Plan de Acción de Madrid no colocaba ahí la visión. El Plan de Acción de Madrid colocaba la visión en personas mayores que eran sujetos y que eran parte de una estructura de desarrollo, pero no que eran sujetos de derecho. La Convención logra dar ese quiebre, logra ubicar una nueva categoría de sujeto viejo o vieja, que es ingresar a la agenda de derechos humanos. Por primera vez las personas mayores son construidas en una categoría vinculada a los derechos humanos. Y esto, políticamente, es sustantivo. Ahora, ¿cómo logramos que esto se traduzca a una nueva agenda en materia de construcción de investigación? Y cómo esto va a ser alianza y va a repercutir en las nuevas acciones e intervenciones por parte de los Estados es como un gran desafío. Y creo que es ahí donde podríamos empezar a vislumbrar que para la región podemos estar ante un cuarto momento, una cuarta dimensión que puede abrirse en esta alianza estratégica. Obviamente que hay que estar alerta a lo que implica ser sujeto de la agenda de derechos humanos. Hay que estar, de alguna manera, alerta a cómo construimos, por un lado, los derechos de un grupo específico que empieza a tener categoría propia que son las personas mayores, pero cómo ese grupo específico logra resolver los procesos tan heterogéneos que tiene adentro. En materia económica, en materia de clases sociales, en materia cultural, en materia a nivel incluso de las edades, cómo se resuelve y cómo los Estados empiezan, de alguna manera, a poder pensar la diversificación de agendas de conocimiento. Por otro lado, creo que una alianza estratégica no puede ser tal si la política pública y los agentes a nivel de gobierno entienden que el conocimiento está afuera y no hay, de alguna manera, un diálogo, no hay una perspectiva de que ese conocimiento debe cofinanciarse, debe coproducirse y debe, de alguna manera, compartirse. Me parece que, por momentos, los gobiernos les cuesta pensar que la academia no necesariamente es funcional a las acciones y que debe, de alguna manera, para producirse conocimiento en el campo del envejecimiento, colaborar y sostener con financiamiento para eso. Creo, y desde mi doble rol, y desde un rol a nivel de gobierno, que esto, a veces, es muy dificultoso. A veces, los actores de gobierno estamos sentados esperando que la academia produzca el conocimiento y lo comparta e intente disbudarlo con nosotros o que, de alguna manera, nos notifique de los avances que tiene y que las tomas de decisiones se van, de alguna manera, compasando a esta nueva agenda de conocimiento que se va instalando. Me parece que ese es un destino bastante limitado y fracasado. Tenemos que, cada vez, impulsar mejor la producción de conocimiento y el financiamiento de conocimiento. Creo que es necesario, por un lado, a la interna, también, de quienes organizan las políticas públicas, nutrir con equipos cada vez más formados con capacidad de construir conocimiento y de mejorar esa alianza estratégica y política con la propia academia. o sea, unificar un mismo diálogo, no hablar como idiomas distintos o discursos distintos. Me parece que ese es como el mayor desafío a futuro, poder construir desde la investigación y desde la intervención una alianza que nos permita justamente traer esta perspectiva de las personas mayores como sujetos de derechos humanos a una nueva agenda de conocimiento. Entonces, no traer la construcción de conocimiento de personas vulneradas, de personas que tienen problemáticas, sino de cómo estas problemáticas impactan en la toma de decisiones, en la efectividad de sus propios derechos humanos, cómo esto impacta en el rezago de los recursos o del acceso a recursos, del acceso a respuestas públicas equitativas, a una perspectiva de las personas en un ciclo de vida y en un curso de vida que van envejeciendo, pero que son los mismos sujetos destinatarios de las políticas públicas y no en una fragmentación donde parece que las personas de acuerdo a sus edades entran y salen de las intervenciones a nivel gubernamental. Creo que ese es como el mayor desafío y me parece que ahí la convención hace un salto cualitativo y político gigante y que tenemos desde la academia y desde los gobiernos resaltar este aspecto y trabajar para su implementación justamente para defender esto. Por acá don María y muchas gracias. Aplausos. 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 La Magíster Adriana Rovira. Continuamos ahora con el Dr. Ricardo Ayacub. El es licenciado y doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Aplausos. autor de numerosos artículos científicos y libros sobre la temática es investigador de la UBA, Universidad de Manetlán bienvenido a mi carta bueno, primero agradezco agradezco además que me trajo recuerdos de todo esto porque nosotros con Robert, con Fernando, con Mónica, con María, con Adriana nos conocemos de chiquitos bueno, que no tan chiquitos pero en realidad la verdad es que todo este clima de gente más joven me trajo recuerdos de los primeros encuentros que tuvimos y todas estas cosas que lindo, lindo porque un poco cuando hablaban de la expectativa de que ustedes sean un poco Verónica lo traía los que continúen o los que hagan o los que estén con nosotros pensaba en este pequeño dato de que también nos conocemos hace más de 30 años y bueno, anduvimos siempre cerca con esta entrelas, contactándonos y además, bueno, con estos amigos que fueron agregándose con la vida de otros países la verdad es que tomaría algunas cosas que ya, pobre a los degrados, ya los hinché con esto que ya fuimos viendo y vamos a... pero básicamente quería retomar algo que se estuvo diciendo cuando recién Adriana mencionaba la lucha por construir al sujeto creo que este es uno de los grandes desafíos y esta tarea que pareciera que nunca termina de realizarse ¿no? de realizarse ¿por qué? porque en realidad es una lucha por el sentido y en el cual es difícil pensar cuál es el sujeto que va a acabar siendo hoy justamente una compañera de Tucumán decía, bueno, pero llegamos y llegamos a un sujeto y vamos a producir otro y en realidad en esta dinámica nosotros ni siquiera sabemos muy bien quién es el sujeto que nos toca ¿no? porque en realidad el sujeto que tiene más de 60 años, más de 75 digo, creo que en este punto de construir ciertas categorías como para no pensar que estamos hablando acerca de situaciones esenciales y no digo que solamente la vejez es esencial ser mujer y ser varón también mostró no ser esencial y creo que justamente en este punto es donde nosotros tenemos que ir siendo indagadores críticos y que creo que esto es una virtud latinoamericana de poder criticar mejor que en otros espacios del mundo y creo que en este punto para mí es interesante pensar para qué estamos acá le digo, cuál es el objetivo de la gerontología qué es lo que nos convoca qué es lo que deberíamos hacer para qué investigamos para qué intervenimos es decir, poner el sentido de una política que nosotros estamos configurando en relación a lo académico en relación a las intervenciones a las políticas sociales para hacer que en principio yo diría para que los viejos vivan mejor no mucho más y mucho menos y en este punto lo que nosotros pensamos es en esta situación de que los viejos puedan vivir mejor en realidad lo que intentamos pensar son ciertas condiciones que especifican a los viejos y que los condicionan podríamos decir en algunas cuestiones pensar la vejez es muy parecido que pensar la situación de la mujer o pensar la situación de los grupos LGBT o pensar la situación de los negros comparten un montón de similitudes ¿por qué? porque podemos decir que por ser un grupo marginado comparten una serie de estructuras que los objetivan de una manera determinada y en este punto me parece que parte de nuestra tarea cuando nosotros hablamos de discriminar es poder pensar en cómo nosotros incidimos sobre estos efectos de alienación colectiva de pensar cómo producimos la no discriminación y al mismo tiempo también cómo producimos cómo no producimos un sujeto que se adhiera en una nueva dimensión de viejo que pareciera que muchas veces los que nos dicen parece que queremos rotular a todos los viejos usted siéntase viejo dígase viejo y haga cosas de viejo que en realidad este es un problema porque a veces es justificar nuestra tarea y que justamente la difícil tarea de los gerontólogos es trabajar con gente incluso que ni siquiera cree que vieja y que no le gusta ser viejo entonces lo que digo es por un lado yo remarco mucho la cuestión de las otras minorías discriminadas porque me parece que es una tarea que se nos plantea en conjunto hace poquito estuvimos acá por una convocatoria de Adriana trabajando la cuestión de género diversidad y envejecimiento lo cual demostró que había elementos que venían de contigo y que me parece que es muy importante que nosotros podamos visualizarlos en conjunto así como también las cuestiones socioeconómicas etcétera etcétera pero hay cuestiones que lo especifican y en alguna medida cuando Belfina traía bueno la gran vejez encontramos como el peso de la biología empieza a determinar un montón de cuestiones que pueden ser mejor o mejor configuradas pero que en alguna medida empezamos a ver como los años transfiguran un sujeto y lo construyen como alguien que tiene más dificultades en lo cotidiano y para lo cual uno debería pensar que ya no nos quedamos solamente con las cuestiones de la discriminación o que la discriminación deberíamos pensar la distinta ¿por qué? porque empezamos a pensar que hace falta una ciudad que sea diferente que se adecua a los viejos hacen falta instituciones que den sentido a esto hacen falta médicos hacen falta instituciones de salud que den cuenta de un estado de salud diferenciado del resto y en esto más allá de que nosotros no queremos especificar obviamente el ser mayor implica que nuestro estado de salud no es el mismo que el que teníamos en otros momentos de la vida entonces en este punto ¿a dónde voy? también estamos viendo la cuestión de la violencia es algo con lo cual uno diría tenemos que ir en contra de situaciones de violencia que se alían con situaciones de discriminación es decir creo que no tenemos que perder de vista a dónde queremos ir porque si no el riesgo está en que la gerontología se construya como un discurso monolingüista que no habla con nadie que no habla particularmente con los viejos sino que cree interpretar la visión de los viejos y en este punto nos dialogamos con nosotros mismos una de estas hoy cuento experiencias porque tuve lindas charlas con Verónica con Robert ayer que se yo y recién con un amigo Ricardo Alberti de acá que me contaba un hecho muy llamativo hay en España un lugar en Santander que hicieron una especie de ciudad para viejos divina resulta que tenían un pequeño problemita ningún viejo quería vivir a la ciudad para viejos ¿no? esos problemas donde vos decís hay alguien que no escuchó que no vio que no pensó no solamente que éticamente podemos criticarlo sino que no vio nada entonces ¿qué es lo que tuvieron que hacer? meter a los jóvenes de una universidad para que los viejos y después quieran ir a vivir o sea fíjense que encuentro fallido estas situaciones no podemos dejar de verlas no podemos dejar de ver que a veces nuestro propio discurso nos come a nosotros nos pasó algo cuando trabajaba en la DINAPAM que sería la organización es homóloga en Argentina donde en algún momento el gobierno argentino el anterior le da una pensión a todos los viejos y resulta que los viejos que estaban dependiendo de la institución cuando tenían plata dijeron yo me voy durante todo el día a tomar a petejar no, me iba más a las actividades que les ofrecía la institución y los profesionales gerontólogos estaban muy enojados ¿por qué? porque en realidad esos viejos no querían vivir más como viejos o como los viejos que la institución había construido querían vivir como se daba la gana y la posibilidad económica le daba la posibilidad de decir hago lo que quiero esto tenemos que trabajarlo ¿por qué? porque es este molde que les queremos meter que todos los viejos van a ir al programa universitario que todos los programas viejos van a ir al centro al centro sociorecreativo y más allá de que yo admiro estas instituciones lo que digo es enfrentémonos al desafío de esta enorme heterogeneidad que es la regencia es este momento de la vida que combina cada uno de nosotros donde tenemos cosas en común obviamente donde podemos pensar cuestiones que tienen que ver con el género cuestiones que tienen que ver con la generación que pueden unir pero al mismo tiempo pensemos en esta gran heterogeneidad y en este punto es donde en los últimos tiempos conjuntamente con gente de Latinoamérica pero básicamente con amigos de Argentina con Mónica Roque con Claude Garias con un montón de gente con la cual venimos trabajando venimos dándole mucha fuerza a la noción de la gerontología comunitaria ¿qué significa esto? pensar la idea de que en realidad el propósito es un propósito político nosotros queremos transformar algo vamos a utilizar la investigación la investigación nos va a hacer reflexionar a nosotros vamos a utilizar los medios de comunicación vamos a utilizar todo tipo de intervenciones mientras más mejor mientras más diversas mejor y en este punto vamos a tratar de generar algo que la gerontología lo comunitario la psicología comunitaria trabajaba como el empoderamiento es decir poner en eje la cuestión del poder es decir en qué medida y volvamos al ejemplo de la residencia para adultos mayores ese viejo estaba en la residencia porque era víctima de una situación de falta económica e iba a esa actividad porque en realidad no tenía otra actividad más interesante que hacer entonces lo que tenemos que ver ahí es en qué medida la gente va potenciando sus intereses y encontrar nuevas medidas nuevos nuevos recursos nuevos recursos nuevas formas nuevas formas de darle sentido a lo que la gente está queriendo y que les puedo asegurar que muchas de estas estructuras que tenemos hoy dentro de 20 años probablemente no no funcione mal de la misma manera entonces tenemos que ver que las instituciones que estamos creando no son universales son momentos en el desarrollo de un sujeto el viejo roquero ¿va a ir al centro jubilado? no probablemente no y probablemente siga yendo a las instituciones de Robs pero probablemente haya otro viejo que pueden ir a otros hábaros digo y vuelvo a insistir para mí son instituciones que funcionan excelentemente bien lo cual lo quiero decir digo lo que reduzco es la capacidad que tienen de llegar igual que reduzco la capacidad que tiene de llegar el psicoanálisis la teoría cognitiva digo no es que reduzco solo eso digo esto es un proceso de construcción de un sujeto en el cual nosotros tenemos que ir mirando y decía a los alumnos asombrándonos como dicen los antropólogos frente a algo que empieza a suceder que está sucediendo sorprendiéndonos de sorprendiéndonos gratamente y justamente corrernos de estos marcos esto normal esto patológico esto está bien esto mal esto negativo positivo vamos a ver vamos a ver cómo corren estos deslizamientos entonces por un lado está el empoderamiento el empoderamiento como un efecto que en alguna medida depende de las políticas sociales depende de los académicos una de las preguntas que había sido bueno pero qué es lo que nosotros podemos hacer muchísimo que un profesional tenga una idea distinta acerca de lo que un viejo puede ser puede ser un conductor de sentido excepcional pero también digo tomemos un poco el poder en el sentido de decir bueno dejemos de que los otros hablen y tomemos el poder de la palabra yo hoy les mostraba a los alumnos lo que fue Acomayor Acomayor fue una experiencia de televisión que esperemos que pueda seguir en lo sucesivo donde en realidad frente a la no presencia de los viejos en la televisión lo que nosotros queríamos era que los viejos se metan en la televisión ¿cómo lo hacemos? y con un mecanismo de intervención directa es decir entramos ahí a generar y que los viejos puedan ver que esto no es o que la sociedad pueda ver que pueda ver que los viejos pueden estar desenados en la pantalla y pueden tener roles centrales pero si esto no lo producimos lo más probable es que sigamos mirando la lógica del mercado como si la lógica del mercado como dicen los liberales que ella se maneja sola y en realidad lo que se va a manejar sola son probablemente hasta que no vayan al negocio no lo va a encontrar y nosotros impulsamos más allá del negocio más allá de esto también hay algo que sostiene y creo que en el empoderamiento también quiero marcar algo de lo que trajo Ventrina y que también después trajo Verónica que tiene que ver con qué nos tenemos que pelear nosotros no es tan suave nuestra relación con el mundo digo yo en algún momento en Argentina en una institución que es institución antidiscriminatoria había planteado prohibir el término antiedad no me dieron bola no importa no me dieron bola pero no porque esté mal prohibirlo sino por cuestiones absolutamente burocráticas y yo creo que de algún empleado que no quería hacer demasiado esfuerzo tres entonces ¿por qué es esto? digo nosotros tenemos hoy un debate creciente entre la gerontología tal como la pensamos nosotros y las teorías como estas transhumanistas pero no porque no querramos vivir más yo la verdad que se me da una píldora para no crecer y vivir eternamente en principio lo acepto después vería si no he suicido solo pero lo que digo es no hay mecanismo antiedad ¿eh? no hay mecanismo antiedad y lo que estamos generando es que la palabra antiedad es terrible es nefasta porque en realidad lo que estamos diciendo es que quien tiene edad tiene un problema y estamos ratificando ¿no? y estamos todos mirando todos los colores y probablemente salgamos de acá y nos compremos una crema antiedad todos nosotros pero digo yo digo lo último ponerle ante arrugas pero no antiedad ¿por qué? porque digo en un momento político como este donde la gerontología está imponiendo una racionalidad nueva donde ser viejo no es un problema estamos mirando todo el día que hay un grupo que te dice la vejez en sí misma es el problema ¿eh? la palabra viejo la edad todo lo que tenga que ver para que llegue vuelve a la noción de enfermedad y vuelve de la peor manera entonces creo que tenemos que debatir que salir a luchar y eso también es empoderarnos nosotros como gerontólogos no solamente empoderar a los viejos es en qué medida nosotros tomamos la palabra y sabemos usar esta palabra y voy a terminar con lo que pidió y hay otra que es el sentido psicológico de comunidad que a mí me interesa mucho yo creo que no hay comunidades generamos comunidades hay momentos en que se producen comunidades comunidad ¿qué significa? en el momento en que nosotros nos sentimos todos juntos parte de algo ahí hay comunidad no hay comunidades naturales es decir yo sé que estoy en contra de otras definiciones lo que yo digo es frente a una situación de discriminación de violencia sabemos que hoy crear un sentido de comunidad en un sujeto que puede sentirse lejano solo ajeno a lo que era su universo de sentido creo que me parece que es otra de las tareas que nosotros podemos hacer y creo que en este punto la gerontología apunta al comunitario apunta a este cambio político que pasa por cada uno de los circuitos que pasa por cada uno de nosotros yo pensaba cuando les preguntaba a los alumnos si se iban a dedicar a esto y algunos sinceramente me dijeron que no me dijeron que en realidad pensaban les digo no importa el pasar por una experiencia como esta es pasar por una experiencia de transformación ideológica que es lo que decía Verónica hace un ratito es decir que podamos trabajar con ideología transformando una realidad de la misma manera que transformamos una realidad con el feminismo que transformamos una realidad con el digo con todos los mecanismos que promueven la diversidad y no que promueven el trampismo volviendo a esto y finalmente quiero terminar con algo yo hoy le decía ayer le decía que gracias a la gerontología yo descubrí un lugar del psicólogo mucho más amplio mucho más interesante del que podía haber tenido si solo me hubiese quedado con el marco teórico como me enseñaron en la facultad gracias no digo adiós porque no soy religiosa digo gracias que pude llegar a esto y que pude desarrollarme tantos marcos tan distintos que batieron mi cabeza y que me permitieron intervenir investigar en cosas que hoy puedo estar sentado con Verónica puedo estar sentado con antropólogo con una comunicadora y que podemos estar pensando en la realidad de maneras mucho más completas y si yo hay algo que me gustaría sí pensar es que la gerontología es un pensar complejo la realidad de los mayores muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.